Hola, buenos días. Nosotros estamos hablando sobre las flores. La actividad de hoy se trata de hacer flores con hisopos. Vamos a tener siete hisopos y los vamos a unir formando una flor. Y con una gomita de pelo los vamos a amarrar. Igual lo hacemos del otro lado para entonces poder usar el otro lado y hacer otra flor de otro color. Yo escogí los colores naranja, amarillo y negro para mi flor. Tengo uno aparte para hacer en medio de la flor del color negro. Y que el niño lo presione en el papel. Pintamos de amarillo. Del otro lado vamos a pintar de color naranja. Algo sencillo de hacer en las casas y que el niño se divierte y ayuda con el agarre de pinzas. Con otro hisopo cogemos el color negro y le hacemos el medio a la flor. Ya casi están mis flores naranjas y amarillas. Nuestras flores de hisopos naranjas y amarillas. Espero lo disfruten. Bye.